Honores a la bandera de guerra, atención presenten, ¡Arra! La bandera de guerra La bandera de guerra La bandera de guerra La bandera de guerra ¡Gracias! 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 Escuela Militar de Caetes, ¡al hombro! ¡Arra! ¡Descansen! ¡Arra! Honores al señor presidente de la república, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Escuela Militar de Caetes, ¡al hombro! ¡Arra! ¡Honores al señor presidente de la república! ¡Atención presenten! ¡Arra! 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 Escuela Militar de Cadetes, a discreción. Ofrenda floral, ante la llama de la libertad, en homenaje a los héroes forjadores del Ejército Nacional. Escuela Militar de Cadetes, ¡atención! ¡Fuerra! Coloca la ofrenda floral el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, en compañía del señor Ministro de Defensa y del alto mando militar. Colombia agradecida rinde homenaje de admiración y respeto a los héroes de todos los tiempos, quienes con su valor y sacrificio le entregaron el don preciado de la libertad y forjaron con su valentía y honor, en estos collados verdeantes de Boyacá, el Ejército de la Patria, el Ejército victorioso, que hoy celebra 198 años de glorioso existir. Escuela Militar de Cadetes, ¡al hombro! ¡Arra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escuela Militar de Cadetes! ¡Descansen! ¡Arra! ¡Escuela Militar! ¡A discreción! Lanzamiento de proyecto de transformación de educación y fortalecimiento en ciencias militares proyectado a la Universidad del Ejército Nacional. En el imponente marco de este campo de la batalla de Boyacá, donde el glorioso Ejército Nacional selló nuestra independencia hace 198 años, el Ejército de hoy, heredero de estas gestas heroicas y guardián de la patria durante más de dos siglos, presenta avances que ha tenido su exitoso plan estratégico de transformación, que consolidará sus capacidades estratégicas y proyectará nuevas capacidades institucionales para contribuir al progreso del país en las próximas décadas. Este plan refuerza su modernización con mejor educación y entrenamiento, fortalece su doctrina, su organización y capacitación de todos sus integrantes, quienes seguirán siendo los principales garantes del pueblo colombiano para defender la soberanía nacional, la integridad territorial, la independencia nacional y el orden constitucional. Hoy, con inmensa alegría y orgullo, la institución presenta la Universidad del Ejército, materializando así este sueño que fortalece la educación profesional militar, adopta modelos educativos internacionales de alta calidad, promueve el multilingüismo, fomenta el trabajo interinstitucional, facilita la cooperación internacional y mejora la preparación de líderes militares para la conducción táctica, operativa y estratégica. Este es un logro importante para el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares que han impulsado y apoyado este valioso proyecto y es un significativo aporte del Ministerio de Educación Nacional que ha contribuido en su dirección y revisión para cumplir los requisitos que exige la Ley de Educación Superior. Como uno de los ejes de la transformación, la Universidad del Ejército se organiza con base en el Comando de Educación y Doctrina que tiene por misión esencial la Educación Superior en Ciencias Militares y cuenta en su organización con los siguientes institutos y unidades. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, Escuela de Soldados Profesionales Soldado Pedro Pascasio Martínez, Centro Nacional de Entrenamiento en Tolemaida con sus unidades, Centro de Educación Militar con sus unidades, Centro de Doctrina, Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral con sus unidades, Centro de Excelencia Deportiva y Física del Ejército, Brigada de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento del Ejército. De esta manera, hoy, 7 de agosto, en la celebración del Día del Ejército Nacional, la institución presenta con orgullo a todos los colombianos el ejército más fuerte de toda su historia, el mejor organizado, educado, motivado y equipado que forjó durante las últimas décadas otra victoria militar. Así, los soldados de Colombia reivindican su misión de servicio a la patria abrigados por el lema patria, honor, lealtad. Firma del proyecto. Firman el proyecto el señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos y la señora Ministra de Educación, Janet Yija Tobar. Lo acompaña el señor Ministro de Defensa Nacional, el señor General Comandante General de las Fuerzas Militares y el señor General Comandante del Ejército Nacional. El señor Presidente de la República, lealtad. Lectura del decreto por el cual se confieren y promueven las condecoraciones Orden del Mérito Militar Antonio Nariño, Orden del Mérito Militar General José María Córdoba, Orden del Mérito Sanitario José Fernández Madrid, a oficiales, generales y de insignia de la Fuerza Militares y de la Policía Nacional, personalidades nacionales y a un personal de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional. República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Decreto número 2645 de julio de 2017. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, considerando que el 7 de agosto de cada año se celebra el aniversario del Ejército de Colombia y de conformidad con las normas legales vigentes. En esta fecha, se distingue a quienes por su virtud de militares han resaltado el nombre de la institución, así como a distinguidas personalidades de la vida nacional que han prestado eminentes servicios a la institución. Que de conformidad con el decreto de condecoración de militares, las órdenes del Mérito Militar Antonio Nariño, General José María Córdoba y del Mérito Sanitario José Fernández Madrid, fueron creadas para exaltar a aquellos miembros de las fuerzas militares que han sobresalido por su espíritu militar, disciplina, compañerismo, consagración al trabajo, servicios distinguidos en el desarrollo de las tareas de Estado Mayor, así como en investigaciones científicas en beneficio de la institución. Decreta. Artículo primero. Otorgar y promover las condecoraciones Orden del Mérito Militar Antonio Nariño, Orden General José María Córdoba y Orden del Mérito Sanitario José Fernández Madrid, a los señores generales, oficiales de insignia, personalidades nacionales y oficiales, suboficiales, soldados y personal civil relacionado en el presente acto administrativo. Orden del Mérito Militar Antonio Nariño y Orden del Mérito José María Córdoba en la categoría de Gran Oficial. Doctor Rodrigo Lara Restrepo. Doctor Ayane Gijatová. Doctor Enrique Peñalosa Londoño. Doctor Mauricio Liscano Arango. Doctor Luis Fernando Velasco Chávez. Doctor José Luis Pérez Oyuela. Doctor José Luis Pérez Oyuela. Doctor José Luis Pérez Oyuela. Doctor José Luisüe. Doctor Jorge Mediterráles. Imposición de la condecoración. Impone la condecoración el señor presidente de la república. Música 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 En la categoría de Gran Cruz General Alberto José Mejía Ferrero General Jorge Hernando Nieto Rojas General Carlos Eduardo Bueno Vargas General Juan Carlos Salazar Salazar Vicealmirante Ernesto Durán González Orden del Mérito Sanitario José Fernández Madrid En la categoría de Gran Oficial Excelentísimo Monseñor Fabioso Esconmútis Imposición de la condecoración Impone la condecoración El señor Presidente de la República Música 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 orden de mérito militar Antonio Nariño en la categoría de gran oficial mayor general José Ángel Mendoza Guzmán mayor general Adelmo Fajardo Hernández mayor general Luis Fernando Rojas Espinosa mayor general Martín Fernando Nieto Nieto mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta brigadier general Jorge Luis Vargas Valencia orden del mérito militar José María Córdoba en el grado de gran oficial brigadier general Javier Alonso Díaz Gómez brigadier general Andrés Gelacio González Cepeda brigadier general Carlos Iván Moreno Ojeda brigadier general Ibardo Alberto Sepúlveda Riaño brigadier general Jaime Agustín Carvajal Villamizar brigadier general Juan Vicente Trujillo Muñoz brigadier general Jorge Horacio Romero Pinzón brigadier general Juan Pablo Forero Tascón brigadier general Raúl Antonio Rodríguez Arevalo brigadier general Wilson Ejid Chávez Maecha imposición de la condecoración impone la condecoración el señor presidente de la república bordó el cuadro de escena deicililla ¡Gracias! 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 En la categoría de Comendador, Oficial, Caballero y Compañero, Doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa, Coronel Alberto Ulises Romero Páez, Coronel Harold Díaz Reyes, Coronel Fernando Farías Moyano, Teniente Coronel Luis Carlos Aguilera Quintero, Capitán Mayra Alejandra Bejarano Varón, Capitán Lorena Patricia Cifuentes Villota, Teniente Jonathan Blanco Velandia, Sargento I William Orlando Vanegas Guzmán, Sargento II Ivonne Maritza Chávez Mozuca, Soldado Profesional José Antonio Zapata Mendoza, Soldado Profesional Danilo Pardo Duarte, Auxiliar Administrativo, Keli Yohana Ramírez Camacho, Imposición de la condecoración, impone la condecoración, el señor Presidente de la República. Música 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 Escuela Militar de Cadetes, descansen Arra Escuela Militar, a discreción Entrega del banderín al señor Presidente de la República Se desplaza hacia la tribuna de honor La escolta de la caballería ligera del ejército nacional Dignos herederos de los bravos lanceros de Rondón Unidad insignia del ejército libertador En su portaestandarte ondea el pendón militar Máxima insignia de jerarquía Que como se hacía en los grandes campos de batalla Identifica al líder de mayor rango En una contienda militar Hoy, en este majestuoso escenario del puente de Boyacá Altar de la patria Donde se selló nuestra independencia Que el 7 de agosto de 1819 El ejército nacional Al conmemorar 198 años de existencia Hace entrega del pendón militar De nuestra gloriosa institución Al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia Señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón Señor presidente Juramos por Dios Por nuestros padres Y por nuestro honor No dar descanso a nuestros brazos Ni reposo a nuestras almas Para seguir manteniendo La libertad de nuestra patria No dar descanso a nuestros brazos Gracias Primera Gracias. 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 Saludo del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor General Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, su señora Patricia. Señor General Javier Flores, comandante del Comando Estratégico de Transición, su señora Sandra. Señor General Alberto José Mejía, comandante de nuestro glorioso Ejército Nacional, su señora Dinamaría. Señor General Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía, su señora Marta. General Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, su señora Yuli. General Juan Carlos Salazar, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Vicealminante Ernesto Durán, comandante de la Armada Nacional, su señora María José. Presidente, excelentísimo Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia. Señores embajadores acreditados en Colombia. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. Su señora María José. Señores ministros y altos funcionarios del gobierno. Señor gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Señor alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñarosa. Señor alcalde de Tunja, Pablo Cepeda. Su señora Isabel. Y señores alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Boyacá que nos acompañan. Apreciados congresistas. Señores magistrados de las altas cortes. Señor general Hernán Guzmán, excomandante del Ejército Nacional. Señores oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Señores oficiales agregados de defensa, militares, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia. Señores generales, oficiales y suboficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Señores generales, personal condecorado en el día de hoy y sus individuas familias. Un saludo muy especial a nuestro glorioso Ejército en su aniversario número 138. 198, perdón. Amigos de los medios de comunicación. Invitados especiales. Querido Nairo Quintana, qué bueno que esté con nosotros el día de hoy. Mi querida familia, amigos todos. Primero que todo, ofrezco disculpas por el retraso. Las nubes no nos dejaron aterrizar, nos estuvieron sobrevolando casi por una hora. Pero aquí estamos. Muchas gracias, General Mejía, por esa condecoración sorpresa que me acaba de entregar. Me honra muchísimo y me compromete todavía más con sus hombres, con nuestros hombres, con nuestros héroes de la patria. Parafraseando a Napoleón, cuando estuvo frente a las pirámides de Egipto, hoy podríamos exclamar emocionados en este altar de la patria que es el puente de Boyacá. Ahora, soldados, desde los campos y colinas que nos rodean, dos siglos de historia nos contemplan. Y así es, la historia nos contempla. El valor de nuestros héroes de entonces y de hoy nos contemplan. La majestuosidad de nuestra tierra nos contempla. En sólo dos años, en este escenario, se celebrará el bicentenario de la batalla que selló la independencia de nuestra nación. En sólo dos años, acá recordaremos, como lo hacemos hoy, la gesta de Bolívar y Santander, de Anzuategui y Sublet, de París y Rendón, de Plaza y Córdoba, y de tantos valientes que con recursos precarios derrotaron al ejército del imperio colonial. Algo aportaron mis antepasados en esa victoria, luchando con fiereza en suelo santanderiano para evitar que el coronel González y sus tropas llegaran a reforzar a las del general Barrientos. Antonia Santos, la heroína, no alcanzó a conocer la noticia del triunfo. Pues nueve días antes había muerto en el cadarzo en una esquina de la Plaza del Socorro. ¿Cuánto debemos a estos hombres y mujeres? Ellos nos dieron la independencia y desde entonces los colombianos hemos recorrido casi dos siglos de vida republicana buscando la felicidad y bienestar de nuestro pueblo, pero también con muchos tropiezos. ¿Y cuál ha sido el principal obstáculo? como ocurre tantas veces, nosotros mismos. Miren esto, hace 198 años, cuando ocurrió la batalla de Boyacá, el PIB per cápita de Estados Unidos era dos veces y medio el PIB per cápita de Colombia. ¿Y qué pasó? Que tal como lo habíamos hecho años atrás en la llamada Patria Boba, en lugar de empujar todos hacia el progreso, nos pusimos a pelear entre nosotros, tanto que durante el siglo XIX, fuimos la nación de América Latina que más guerras civiles sufrió. Para 1850, sólo algo más de tres décadas luego de nuestra independencia, el PIB per cápita de Estados Unidos era cinco veces mayor que el de Colombia. La relación a favor de ellos se había duplicado. Nuestro mayor atraso se generó en esa primera mitad del siglo XIX, cuando nos enfrentamos por egos y luchas de poder en lugar de construir juntos. Por eso dije el pasado 20 de julio al celebrar la fiesta nacional, la patria por encima de los partidos, Colombia por encima de los egos. En estos casi dos siglos, a pesar de los enfrentamientos internos, de los flagelos de la violencia, del narcotráfico y la corrupción, nuestra nación ha avanzado mucho. pero ¿cuánto más habríamos hecho donde estaríamos si el esfuerzo desperdiciado en luchar entre nosotros lo hubiéramos canalizado en luchar por nosotros? en medio de este escenario una institución se ha mantenido como el fiel de la balanza, como garante de nuestra democracia y nuestra vida republicana y esa es nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas militares, nuestro ejército, nuestra policía que por encima de todo protegen el presente y el futuro de los colombianos. Hoy al celebrar los 198 años del ejército nacional, de nuestro glorioso ejército nacional, quiero hacer un reconocimiento muy especial a esta fuerza y a todos los componentes de nuestras fuerzas armadas porque nos han traído hasta este punto de inflexión esta oportunidad histórica, este momento de esperanza que hoy vive Colombia. ¿Cuánto debemos todos, más de 49 millones de colombianos a los miles de hombres y mujeres de nuestro ejército? ¿Cuánto debemos a los héroes caídos en acción que entregaron hasta su último aliento para que nosotros, sus compatriotas, tuviéramos y viviéramos en paz? Hoy podemos decirles a los que están con nosotros y a quienes nos acompañan desde el cielo de los valientes que el país entero les agradece porque la paz que soñamos y que ustedes defendieron a costa de sus vidas ya la comenzamos a sentir y a construir. La guerrilla más antigua y poderosa del continente dejó sus armas y sus miembros empiezan a transitar por el camino de la legalidad, la responsabilidad y el debate democrático. Nada, nada de esto hubiera sido posible sin nuestro ejército y nuestras fuerzas armadas y por eso hoy en el puente de Boyacá donde Bolívar nos dio la libertad quiero darles las gracias a los soldados y policías de Colombia porque ustedes ustedes nos dieron la paz. Gracias. Ustedes la hicieron posible y la paz lo sabemos bien es la victoria de todo soldado. Recuerdo a los alarmistas que creían que con el fin del conflicto con las FARC iban a debilitarse nuestras fuerzas armadas o a desmejorar sus condiciones nada más equivocado. Quien haya visto el desfile del 20 de julio quien contemple esta parada militar que hoy nos emociona quien vea nuestros soldados y policías desplegados por todo el territorio nacional copando los espacios a donde no llegaba el Estado sabrá que hoy tenemos las fuerzas armadas más grandes y más fuertes de nuestra historia y no son unas fuerzas armadas pasivas nuestro ejército sigue y seguirá a la ofensiva contra quienes atenten en contra de los colombianos nuestro ejército sigue y seguirá patrullando cada centímetro de nuestro territorio quien ataque a un compatriota quien secuestre se las verá con la contundencia de nuestros soldados y también de nuestros policías porque ustedes a mucho honor son los herederos del ejército libertador vemos hoy unas fuerzas armadas débiles y diezmadas no todo lo contrario tenemos unas fuerzas armadas más modernas más motivadas que nunca que están liderando su propia transformación para enfrentar con éxito los retos del presente y del mañana tenemos el plan victoria tenemos un nuevo modelo de planación por capacidades y cada una de las fuerzas incluida la policía avanza en su proceso de modernización de fortalecimiento y direccionamiento con una visión que abarca hasta el año 2030 el ejército por ejemplo lidera en su interior una transformación basada en la transparencia que mantiene su norte en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en la defensa de las instituciones y de la soberanía nacional el ejército se transforma a partir de su éxito que es la paz y utiliza las lecciones de esa victoria para enfrentar las amenazas que subsisten y cualquier nueva amenaza incluyendo las disidencias y las bandas criminales el ejército actualizó su doctrina con la doctrina damasco y apunta a convertirse en un ejército multimisión con capacidades para asumir diversas clases de tareas desde la protección de las fronteras y la infraestructura pasando por el combate a todo tipo de criminalidad incluido el narcotráfico y la minería ilegal hasta el apoyo en la atención de desastres y la protección de nuestro medio ambiente a esto hay que agregar la participación cada vez mayor en misiones internacionales de mantenimiento de paz porque Colombia hoy por hoy y a mucho orgullo es exportadora de experiencia y capacidades en temas de seguridad y de paz este es el ejército que soñamos y que estamos construyendo un ejército además mejor y más preparado hace 10 años siendo yo ministro de defensa lanzamos con el vice almirante Fernando Román mi antiguo compañero en la armada una ambiciosa reforma educativa que se concretó en el sistema educativo de las fuerzas armadas y que hoy muestra sus frutos hoy la fuerza pública está repotenciando este sistema con una visión que llega hasta el año 2030 y nuestro ejército nacional es líder en este empeño estamos creando la escuela de armas combinadas del ejército que formará oficiales y suboficiales dentro de la doctrina damasco y el centro de misiones internacionales y acción integral que va a capacitar precisamente en misiones internacionales derechos humanos y asuntos jurídicos y multilingüismo y se avanza hacia una visión de más largo plazo que es llegar a crear la universidad del ejército que reúna las diversas escuelas y se enfoque en la enseñanza de las ciencias militares ese es el ejército de Colombia hoy fuerte para enfrentar las amenazas y dispuesto a mejorar y a prepararse más cada día justamente hoy firmamos esa carta de intención que constituye un nuevo paso un paso definitivo hacia la creación de la universidad del ejército colombianos y miembros de nuestra fuerza pública hace cuatro años en un congreso nacional de infraestructura hice una referencia a este momento histórico en el que nos encontramos y los invité a imaginar la Colombia que veríamos desde acá el 7 de agosto del año 2019 cuando se cumpla el bicentenario de la batalla de Boyacá ese ejercicio que planteé entonces podemos hacerlo hoy hoy mismo sin necesidad de imaginación porque ya son hechos reales miremos el paisaje a un lado la impactante formación de nuestros soldados que representan una fuerza pública moderna fortalecida dedicada a defender nuestra soberanía a preservar la convivencia apoyar misiones de paz en el mundo a formar militares y policías de otras latitudes una fuerza pública que representa una sociedad que está cerrando el capítulo doloroso el capítulo de 53 años del conflicto interno armado y que está asumiendo la construcción de la paz con toda su complejidad como una oportunidad para el progreso y la reconciliación entre los colombianos hemos terminado ese conflicto con las FARC que es cierto pero también estamos inmersos en la tarea de reconstruir nuestro tejido social y nuestra memoria y de apoyar las zonas que por tanto tiempo estuvieron sometidas por el miedo y por la violencia y si miramos hacia el otro lado que vemos vemos una gran autopista de doble calzada completamente terminada la autopista Bogotá Bogotá Sogamoso que es apenas una entre muchas muchísimas que se han construido y se están construyendo para conectar nuestro territorio para unir a los colombianos y mejorar nuestra competitividad casi cada semana estoy visitando alguna obra abriendo al servicio algún tramo vial y constatando la forma en que las distancias se acortan con vías más amplias más modernas con túneles y puentes de última generación Bolívar y Santander que cruzaron a lomo de caballo con tantas penurias el páramo de Pizba para llegar a Bogotá a confrontar las tropas realistas no reconocerían este nuevo país que hoy se recorre con facilidad con rapidez y ahora sin miedo por eso los turistas nacionales y extranjeros están redescubriendo a Colombia y viven maravillados con tantas atracciones tantos paisajes tantos pueblos y ciudades que son un tesoro de diversidad y naturaleza y cultura el páramo de Pizba hace parte de ese tesoro es uno de los 37 páramos que tenemos en el país y la mitad de los que hay en el mundo y que estamos delimitando para protegerlos y garantizar su conservación como fábricas de agua ya llevamos 24 páramos delimitados y el de Pizba que tiene más de 100.000 hectáreas entre Boyacá y Casanare va a tener esa condición antes de terminar septiembre y hoy desde el puente de Boyacá en frente a un ejército fortalecido un ejército pujante quiero invitar a todos los colombianos a que libremos juntos las batallas que nos quedan las batallas para seguir reduciendo la pobreza para continuar mejorando la salud y la educación para seguir construyendo viviendas para continuar creando empleo formal como lo venimos haciendo no perdamos el tiempo en rencillas que no llevan a nada no pretendamos devolver el reloj y volver a un conflicto que por fortuna hemos terminado no dejemos que las diferencias de pensamiento que son normales nos impidan trabajar en armonía y convivencia por una Colombia mejor el Papa Francisco estará en un mes en nuestro suelo con señor Suezcún y el vicepresidente están liderando todo lo que tiene que ver con su visita y estará en nuestro suelo invitándonos a dar el primer paso el más importante que es el paso hacia la reconciliación entre todos y cada uno de los colombianos hoy desde el altar de la patria yo como presidente de la república declaro que quiero dar y voy a dar ese paso así como quieren darlo millones y millones de compatriotas en 1819 ganamos la independencia pero perdimos luego décadas de progreso porque nos dedicamos a pelear entre nosotros cambiemos la historia cambiemos nuestra forma de hacer las cosas no frenemos la esperanza ni el curso natural de la vida que nos lleva a un futuro mejor con el acompañamiento de nuestras fuerzas armadas con la memoria de nuestros próceres y nuestros héroes en el corazón abandonemos los odios y abracemos la vida la vida la libertad la paz la paz todos son sinónimos la vida la libertad la paz Colombia que así sea muchas gracias honores al señor presidente de la república doctor Juan Manuel Juan Manuel Calderón escuela militar de cadetes atención al hombro honores al señor presidente de la república atención presenten honra de cadetes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El cuidado de cadetes! ¡Al hombro! ¡Arra! ¡Descansen! ¡Arra! Honores a la bandera de guerra ¡Escuela militar de cadetes! ¡Al hombro! ¡Arra! ¡Honores a la bandera de guerra! ¡Atención presente! ¡Arra! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!